Y queríamos invitar a Moon para investigar alrededor de lo que significa ser humano o ser un ser humano. Moon es artista y activista cíborg, es la primera mujer cíborg y ha desarrollado proyectos como el sentido sísmico, un sensor sísmico online implantado en sus pies que le permite percibir los movimientos sísmicos de la Tierra. Y desde 2007 ha estado experimentando con la unión entre tecnología y cuerpo para explorar los límites de la percepción. Ha fundado también el Cyborg Foundation como una organización internacional que tiene como objetivo ayudar a la gente a convertirse en cíborgs y a defender el derecho de los cíborgs y promover el arte cíborg. Y en 2017 fundió Transpices Society, una asociación que da voz a las personas con identidades no humanas, defiende el derecho al autodiseño y ofrece la creación de nuevos sentidos y nuevos órganos en comunidad. Así que si estamos listos empezamos con Moon y también Moon te puedes organizar para participar con la gente o no, como tú quieras. Bueno, gracias por estar aquí un viernes por la noche. Vamos a hacer eso lo más ameno posible. Bueno, y yo, como ha dicho Javi, Mark, perdón, me identifico como un cíborg porque tengo unos implantes en el cuerpo que me ayudan a extender la percepción más allá de los sentidos naturales que nosotros tenemos como humanos. Hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor que no podemos percibir porque nuestros sentidos son limitados, pero entonces me di cuenta que uniéndome a la tecnología podía percibir cosas que pasan a nuestro alrededor más allá de nuestros sentidos. Pero voy a empezar por el principio de todo, como esto empezó. Realmente yo soy coreógrafa, estaba estudiando danza y coreografía y el movimiento, la búsqueda del movimiento. Y estaba estudiando en una universidad muy experimental y siempre nos animaban a utilizar tecnología en nuestras obras. Lo que pasa es que cuando crecí era una adolescente me sentía como muy hippie, en realidad era antitecnología, como que no me interesaba. Y siempre que veía tecnología en las obras de arte me parecía como muy frío, muy distante, muy antinatural. Entonces me di cuenta que en vez de utilizar la tecnología como herramienta, si la utilizábamos como parte del bailarín, yo creo que esta unión sería más natural. También me di cuenta que el movimiento, bueno, como coreógrafa supongo que el movimiento o lo puedes crear o lo puedes encontrar en otras cosas. Hay muchas cosas que se mueven a nuestro alrededor que no podemos percibir. Entonces mi objetivo se convirtió en percibir el movimiento de la manera más profunda posible. Y para hacer esto hice varios experimentos y el primero fue, esto tenía como un guante al que podía apuntar a la gente y sabía la velocidad en que la gente andaba delante de mí. Lo que pasa es que, claro, esto no era un gran invento porque primero tenía que apuntar a la gente, era un poco raro. Y después, claro, me decía la velocidad, pero yo no quería saber, no quería tener esta información, no quería saberlo, sino quería sentir la velocidad de la gente. Entonces, para hacer eso, con la ayuda de un amigo, transformé el guante en unos pendientes. Entonces, cada vez que alguien andaba de derecha a izquierda, yo notaba una vibración en la oreja derecha, después otra en la oreja izquierda, y depende del intervalo de cada vibración, yo sabía la velocidad en que andaba la gente. Era como un nuevo sentido, el sentido de la velocidad. Cuando llevé esto durante un tiempo, me di cuenta que depende de dónde estamos, me pareció fascinante porque hay como un movimiento común sin darnos cuenta. Seguramente, vosotros andaréis más rápido si estáis en Londres que si estáis en Roma, porque hay como un sentido común de la velocidad. Entonces, quise hacer un proyecto de ir a cada capital de Europa definiendo la velocidad de los ciudadanos que viven en cada capital. Hice como una especie de diccionario del movimiento. Entonces, así podía pedir a los bailarines que se movieran como Roma, que se movieran como París. Haciendo este proyecto, descubrí que en Londres realmente la gente anda muy rápido. Estocolmo también, esto me sorprendió. En cambio, Oslo no, Oslo son muy tranquilos. Y la ciudad más lenta donde estuve fue la ciudad del Vaticano, básicamente. Solo hay una cola. Nadie nunca corre en la ciudad del Vaticano. Si alguien corre, seguramente alguna catástrofe, seguramente está pasando. Bueno, después de... Uy, me he saltado algo. Sí. Después de percibir eso de la velocidad, decidí girar los pendientes. Esto me permitió sentir presencia detrás de mí. Creo que nuestros sentidos están muy enfocados en la parte de delante de nuestro cuerpo, pero detrás de nuestro cuerpo estábamos muy muertos sensorialmente. No sé si eso ha pasado nunca, pero yo realmente me pongo bastante nerviosa porque me gusta andar rápido por la calle, pero hay gente que se te pone delante y no nota que quieres pasar. A mí yo me pongo de muy mal humor y creo que todo el mundo tendría que llevar estos pendientes y notar si hay gente detrás. En realidad es un sentido que damos a los coches. Los coches pueden notarse, se acercan mucho a otro coche, pero los humanos no. Así que yo creo que, bueno, eso. Entonces me permitió... Claro, mi percepción del espacio cambió. No era solo de 180 grados, sino era 360 grados. Si todo el mundo lo llevara, pues quizá eso. Nuestra manera de andar por las ciudades cambiaría. Quizá nuevos deportes se creerían. O la manera de jugar, porque podrías notar si alguien viene detrás o no. Después de experimentar esto, el movimiento que tenía... Espera, voy a beber un poco. Perdón. ¿Puedes hablar? Después de experimentar el movimiento que tenía alrededor y de otras personas, quería experimentar un movimiento más universal. No sé, no me gustaba la idea de que mi sentido de movimiento dependiera de las personas o los objetos. Entonces pensé, si yo estuviera sola en el mundo, ¿cómo podía percibir movimiento? Y claro, me di cuenta que el movimiento no es solo humano, sino que hay muchas cosas que se mueven y la Tierra misma se mueve. No solo gira a su alrededor y alrededor del sol, sino que se sacude constantemente con terremotos. Me pareció fascinante unirme a este movimiento tan grande, tan natural, el movimiento más primitivo que se me acude. y al mismo tiempo tan grande, pero al mismo tiempo tan imperceptible la mayoría de veces. O sea, el 99% de los terremotos que pasan en nuestro planeta no los notamos. Entonces, es desde el 2013 que creé el sentido sísmico. Pues ahora tengo unos implantes en los pies que están conectados a sismógrafos online. Entonces, cada vez que hay un terremoto en cualquier lugar del mundo, yo noto una vibración dentro de mis pies. Si hay, depende de la intensidad del terremoto, la vibración es más grande o menos grande. Por ejemplo, ahora estoy aquí en Barcelona, pero si hay un terremoto en California o en Japón o en Grecia, yo lo voy a notar. Y esto lo llamo el sentido sísmico, el sentido de notar la actividad sísmica de la Tierra al tiempo real. Claro, al principio me tuve que acostumbrar a notar todas estas... me voy a sentar... todas estas vibraciones constantes porque, claro, realmente la Tierra se mueve mucho. Y, claro, si estaba hablando, al principio si estaba hablando y notaba alguna vibración, pues quizá me paraba así porque como me distraía mientras estaba hablando, ¿no? Como de repente me paraba. O, por ejemplo, cuando dormía, pues me despertaba, se veía un gran terremoto. Ahora ya me he acostumbrado a notar todas estas vibraciones. También tengo que decir que yo me duermo fácilmente. O sea, para mí funciona. Pero ahora una manera que tengo de describirlo es que tengo como dos latidos, el del corazón y el de la Tierra, que va a su propio ritmo. O sea, he añadido un nuevo latido en mi cuerpo. A todo esto lo llamo arte cíborg, que es el arte de crear nuevos sentidos. Es el arte de crear tu propia percepción percepción de la realidad. Yo creo que la obra de arte de un artista cíborg sería la creación de un nuevo sentido. Así que yo veo el sentido sísmico es mi obra de arte. Pasa que en el arte cíborg creo que eso, el problema que tenemos es que la obra de arte pasa dentro del artista. Así que nosotros somos el propio público. O sea, yo soy el público de mi propia obra de arte. Así que el espacio público y el arte es todo el mismo espacio. Pero para compartir lo que yo siento que es obra de arte externa, una de las piezas se llama Waiting for Earthquakes y es una pieza de danza basada a tiempo real. Es una invitación donde el público y yo esperamos juntos a que haya un terremoto. Puedo durar o diez minutos o horas porque está basada en tiempo real. Entonces es como un poco una escultura viviente. Cada vez que hay un terremoto yo me muevo según la intensidad del terremoto. Así que si durante la performance no hay terremotos pues no hay danza. Y algunos festivales están muy preocupados siempre que me contratan. ¿Qué pasa si no...? Bueno, no sé, es la tierra. O sea, la tierra es la coreógrafa de la pieza y yo solo interpreto los movimientos que ella dicta. Otra manera que... Ah, no, bueno. Ya siempre me he olvidado de eso. Vivía en Nueva York y entonces lo estuve haciendo un tiempo en la calle dentro de este cubo. Esto es en medio de Times Square en medio de la noche. Estaba esperando terremotos aquí. Me acuerdo de ese día vino una chica y se tumbó el suelo también a esperar terremotos. Una vez un chico también entró en el cubo y estuvo ahí esperando. Ah, elegí esto. Vale, antes de tenerlo en los pies yo lo tenía en los brazos. Esto es como algo que no pensé mucho. A vosotros que estudiáis diseño yo supongo que a la hora de crear un nuevo sentido o pensar qué quieres sentir aparte de pensar qué quieres sentir es cómo lo quieres sentir, ¿no? El diseño de órgano. El diseño de órgano lo hice pim pam. Básicamente me lo puse primero aquí porque me pareció lo más cómodo y estaba más alejado de los órganos vitales. No lo puse aquí y me lo fui subiendo porque no me molestase porque primero estaba afuera y después me lo implanté en los brazos y a cabo de un tiempo me di cuenta que no tenía ningún sentido notar los terremotos en los brazos. Pensé si los humanos tuviéramos este sentido desde siempre seguramente lo tendríamos en los pies que es la parte del cuerpo que está en contacto con la tierra. Entonces por eso me moví los implantes en los pies porque me pareció más lógico. Pero cuando lo tenía en el brazo hice esta obra que es como una versión 3D de mi brazo y en realidad estaba expuesta en el CDCB y entonces los visitantes podían tocar el brazo y si había un terremoto en ese momento el brazo vibraría y es como yo lo llamaba una escultura cíborg porque era una escultura conectada a un organismo vivo que en este caso era la tierra. Otra manera que tengo de compartir esto es a través de percusión. En este caso el ritmo de la pieza está basado en el ritmo de las placas tectónicas o cómo se mueve el planeta. En este caso la tierra es la compositora de la pieza y eso lo interpreto los datos. Tengo dos maneras de hacer eso una es basada en tiempo real y otra también hago partituras que se parecen así yo no soy músico así que lo hago a mi manera. Cojo los datos que han pasado los terremotos que han habido un lugar específico. Por ejemplo el primero que hice fue en México entonces miré todos los terremotos que habían sucedido en México en los últimos 50 años y los puse todos en una partitura que duraba 10 minutos y eso entonces lo toqué en México y los mexicanos pudieron escuchar cómo su país se había estado moviendo sísmicamente a través del tambor o sea a través de la tierra eso compuso esa partitura. Bueno también ha dicho Mark en 2010 cofundé la Fundación Ciborg con Neil y yo somos amigos de infancia y que fuimos juntos y fundamos esta fundación básicamente con tres objetivos uno es ayudar a los humanos a convertirse en ciborg lo otro es promover el arte ciborg y lo otro es defender los derechos ciborg el derecho de diseñarse a uno mismo decidir qué sentidos y qué órganos queremos tener. La palabra ciborg en realidad fue creada por Manfred Klein y Nathan Klein a unos a NASA les pidió a estos científicos y uno de ellos también era músico que escribieran un artículo para la NASA y los tuvieron la necesidad de crear otra palabra que fuera más allá de biónico y mecánico necesitaban que había otro concepto entonces pensaron que es algo natural por los humanos explorar más allá ir en el espacio y pensaron que en vez de crear naves especiales para explorar el espacio nos tendríamos que modificar a nosotros mismos para poder sobrevivir en el espacio entonces por eso he creado la palabra ciborg que es la modificación de uno mismo para adaptarnos a otros ambientes environments ambientes y nosotros creemos que quizás nos tenemos que modificar a nosotros mismos para entender mejor el planeta o vivir mejor en este planeta en realidad fuimos a fui a conocer hace unos años a Manfred Klein que es un viejo así con una barba muy blanca muy larga y estuvimos hablando de esta palabra y bueno ya en fin fue muy diferente la imagen que tenía de Manfred Klein después de verlo ahí bueno total que desde que claro que en realidad estaba muy enfadado también con la con toda la industria filmográfica que ha utilizado su palabra para definir por ejemplo Terminator y usarla como ciborg como estos personajes que en realidad quieren destruir destruir el mundo él dijo que los quería denunciar y todo es como él no había quedado esa palabra para eso pero bueno desde que desde que se creó esta palabra se ha utilizado de muchas maneras y como todas las palabras son vivas y su definición va cambiando entonces desde la fundación ciborg hemos pensado como tres maneras de definir cómo sentirse ciborg o tres maneras de definirte la unión entre humanos y tecnología entonces pensamos uno uno puede ser un ciborg psicológico que es el sentimiento de estar unido en la tecnología quizás todos vosotros ya sois ciborg psicológicos quizás cuando vuestro teléfono se queda sin batería decís me estoy quedando sin batería en vez de decir mi móvil se está quedando sin batería así que tratas el móvil como si fuera parte de tú de ti entonces es como tratar las otras cosas como ya tienes este sentimiento de que el móvil forma parte de ti el otro podría ser un ciborg biológico que es la la unión física entre lo humano y la tecnología y el otro podría ser un ciborg neurológico que es la modificación de la mente del cerebro porque has estado unido con la tecnología y eso te ha modificado esos serían los tres así que vemos aparte de ciborg también me siento transespecie porque tengo un nuevo sentido y un nuevo órgano que no es humano así que yo no me siento 100% humana porque eso tengo nuevas cosas que no son humanas también me gusta el término transespecie porque creo que para diferenciar un poco de ser un transhumano normalmente los transhumanistas su objetivo es ser mejorar el hombre y yo no creo que todo eso me mejore quizás es peor sentir todos los terremotos creo que mejor o peor es algo muy personal lo que yo veo es estos son los sentidos que da otra otra experiencia de la realidad y transespecie también porque veo que estamos como veo no veo una línea jerárquica sino una línea horizontal con todas las especies con quien compartimos el planeta un buen ejemplo que también se siente transespecie es Neil él es más claro porque tiene una parte del cuerpo que no es humana que todo el mundo ve que son las antenas una antena no forma parte del ser humano sino que forma parte más del mundo animal entonces me acuerdo cuando él tiene esta antena implantada en el cráneo le transforma el color de infrarrojo hasta ultravioleta a través de vibraciones sonoras así que para él el color es sonido cuando fue al doctor para pedir que se implantara esta antena bueno se fue al hospital y dijeron bueno tienes que hablar con el comité de bioética para ver si esto es ético o no entonces él fue y dio una charla al comité de bioética y al final a cabo de unos días le dijeron que no que no harían esta operación en el hospital y básicamente le dijeron tres razones una que no era necesario dos que podría ser peligroso y tres que estaban preocupados por la imagen del hospital si alguien entraba normal y salía con una antena entonces nosotros vemos un poco de paralelismo en lo que pasaba en los años 20 y 30 con la comunidad de transgéneros si hay alguien que tiene el cuerpo de hombre pero se siente mujer cuando cuando quería hacer una cirugía los hospitales daban las mismas razones que no era necesario que podía ser peligroso y que estaban preocupados por la imagen si alguien entraba con el cuerpo de hombre y salía con el cuerpo de mujer así que esperamos que en el futuro sea muy normal tener operaciones para tener nuevos órganos y nuevos sentidos el año pasado fundamos la Transpecies Society es un local que tenemos en el Popla Sec que podéis venir y entonces hay labs para crear nuevos sentidos hay gente que es socia también tenemos artistas residentes y bueno y hacemos eventos quizás hacemos un evento en diciembre ya tenemos Instagram y todo por si queréis seguir y venir en el local también una cosa que quiero decir también que siempre me olvido pero el logo a mí me gusta bastante bueno aquí no sé si se parecía pero me gusta porque nosotros vemos que los humanos no somos un círculo cerrado sino somos un círculo abierto porque creemos que nosotros podemos formar parte de nuestra evolución ya no hace falta evolucionar de manera natural sino que podemos evolucionar durante nuestra vida y decidir cómo queremos ser y qué queremos percibir yo creo que también la idea de humano no es un círculo cerrado porque esta idea de que como somos intocables yo no creo que sea así no hemos sido siempre humanos antes éramos una bacteria después fuimos una especie en el mar después en los árboles fuimos humanos y quizás ahora seremos otra cosa o sea esta cosa de dejar de ser humano a mucha gente le asusta pero quizás quizás es mejor dejar de ser humano porque en realidad los humanos hemos hecho cosas terribles en el planeta así que quizás dejar de ser humano es algo bueno sí bueno esta es la idea un poco del círculo que podemos no es un círculo cerrado sino que es más un espiral o algo abierto que tú mismo puedes cambiar ah sí ahora os hablo de algunos otros proyectos que hemos hecho esto Nili y yo nos invitaron a Brasil durante una semana para trabajar con 16 personas que saben mucho de ingeniería y teníamos como una semana para crear algo entonces a mí me faltaba un diente y a Nili le faltaban dos dientes entonces pensamos que podríamos proponerles diseñar un diente que hiciera algo ¿no? y entonces un diente fue instalado en la boca de Nili el otro en mí y entonces cada vez que yo hacía click Nili notaba una vibración y cada vez yo notaba una vibración entonces los dos sabemos el código Morse porque lo aprendimos por una performance así que fuimos capaces de comunicarnos de diente a diente a través de de hacer click click y a esto lo llamamos a la comunicación transdental porque nos comunicamos de diente a diente hicimos como una performance al final de todo yo me sentí al final de la mesa en el lado del otro así de espaldas y el público escribía una palabra y yo ni lo notaba entonces él la escribía fue como el primer experimento de la comunicación transdental que al principio es muy así pero en realidad este tipo de comunicación podría servir por gente que no puede moverse en absoluto en ninguna parte del cuerpo o también un tipo de comunicación que quizás puedes usar en el espacio porque no necesitas aire para comunicarte también otra cosa es que este diente iba con bluetooth así que era una bluetooth de verdad y esto nos gustó hacemos así este es Manel con él también hemos cofundado la Transpiesa Society es un chico de Barcelona artista entonces él estaba muy interesado con el tiempo y ahora se está creando al principio ahora en las orejas para como unas especies de aletas que que vibran cada vez que la presión atmosférica cambia a través de las vibraciones puede saber si la presión atmosférica es baja o es alta y si puede saber cómo está la presión atmosférica pues puede saber si va a llover o no va a llover así que es como el hombre del tiempo el sentir el tiempo en sus orejas este es otro otro sentido que hacemos en la Transpiesa es para saber la calidad del aire ese es un chico que vino que de 17 años o así estaba haciendo el trabajo quería hacer un trabajo sobre cibor y nosotros dijimos ¿por qué no te conviertes tú en cibor? y después dijo ah pues sí entonces ha creado este sentido ¿no? que para percibir la calidad del aire y esto quizás puede servir también para escoger tu mejor camino para volver a casa por ejemplo y coger el camino menos contaminado bueno como os he dicho a Neil le faltaban dos dientes en el otro él se puso una diente de luz para crear luz en sí mismo entonces la idea era que cada vez que hacía clic se encendiera la luz así por ejemplo si pierde las llaves puede crear luz en sí mismo pasa que claro cuando comes se va encendiendo apagando la luz así que se tiene que buscar un sistema mejor que hacer clic esto es otro proyecto que hicimos en un workshop en una universidad de Francia esto es un alumno lo propuse esta parte del cuerpo se llama solar plexus solar o algo así no sé si es en castellano también solar plexum y entonces esto estaba ligado con la temperatura del sol a través de este sensor se podía saber si el sol se estaba calentando más de lo normal o menos de lo normal eso te conectaba con la temperatura del sol este es otro proyecto que es pelo magnético si es un pelo que por ejemplo para notar los campos magnéticos que hay en su alrededor así que si pasas por al lado de una nevera pues tu pelo se movería es como un pelo dinámico fuimos en en Colombia y hablamos de este pelo porque a conocer el alcalde de Medellín y él decía ay que puedo qué podría qué implante podría ponerme no sé qué y él es un poco calvo le sugerimos esto y le gustó mucho así no sé quizás sobre el primer alcalde cíborg este es un otro chico bueno esto no es nada solo para recordarme para deciros que otro archivo de Barcelona quiere percibir los cosmic rays los rayos cósmicos a través de sonido entonces él puede los rayos que vienen desde el espacio en la tierra este es Joe Dengny otro chico esto lo hicimos en nuestro estudio hace unas semanas él quiere tener unos sensores también para percibir la presencia detrás pero no solo la humana sino presencia también de quizás como de calor y de sonido o sea que va más allá de notar la presencia humana y tiene unos vibradores aquí así que nota la presencia a través de vibraciones en este hueso este es el proyecto que está haciendo NIL ahora que es el pero en inglés lo decimos Solar Crown que es crown es como eso como una corona solar es como el sentido del tiempo él dice que todos tenemos una percepción del tiempo pero no tenemos un órgano para sentir el tiempo entonces tenemos como una percepción de cuánto tiempo ha pasado cuando no entonces esta diadema o esta corona lo que haría es tardar 24 horas a dar la vuelta entonces como tarda el sol en la tierra entonces él depende de la posición de este punto de calor sabría qué hora es entonces dice cuando eso te acostumbras y que realmente su percepción del tiempo sea este punto de calor quizás de la misma manera que nosotros hacemos cuando haces cosas que juegas con la vista que parece una cosa pero no es sí ilusiones gracias mi asistente yo ilusiones ópticas pues también hacer ilusiones del tiempo por ejemplo si él quiere que algo dure menos porque se está haciendo pasado pues modificar un poco su propia percepción del tiempo mediante modificar eso y hacer ilusiones de tiempo no solo ópticas pero está aún en proceso porque está tardando un montón hacer esto el sentido del tiempo y esto lo último que hicimos esto es un poco diferente de todos esto es Neil Manel y yo y nos implanta bueno no sé si sabéis pero se dice que antes los humanos podíamos percibir el sentido del norte pasa que lo hemos perdido durante durante bueno desde que vivimos en las ciudades ¿no? queríamos ver a ver si podíamos recuperar este sentido perdido y para hacerlo hicimos como un experimento esto no es de cibernética con tecnología sino que nos pusimos el interior de una brújula dentro y se dice que lo notamos detrás de la pierna por eso nos pusimos el interior de una brújula en esta parte para ver si podíamos despertar este sentido del norte que teníamos perdido de momento no salimos al norte aún no hemos despertado este sentido aún no sabemos dónde está el norte pero bueno era un experimento bueno también suelo decir que claro todos estos nuevos sentidos nos ayudan a entender mejor a la naturaleza o a estar más unida a la naturaleza y ahora que me identifico como un cibor no me siento más cercana a los robots o a las máquinas no me siento más cercana a la tierra porque noto que se mueve constantemente pero que es muy distinto saber que la tierra se mueve que sentir que la tierra se mueve también nos hace sentir más cercano a las otras especies que viven en este planeta porque quizás podemos entender mejor cómo ellos perciben la realidad y la tierra yo creo que nos podemos inspirar también de los sentidos de otros animales a veces no hace falta pensar en ciencia ficción o cosas muy poco naturales si miramos a la naturaleza hay cosas que en realidad son naturales y nos pensamos que no por ejemplo hay animales que saben volar hay animales que crean luz por sí mismos animales que perciben el infrarrojo el ultravioletero el infrasonido hasta la mortalidad ya existe la naturaleza porque hay una medusa que se va regenerando y nunca muere así que hay muchos conceptos que pensamos que no son naturales en realidad son muy naturales y que pensamos que podemos admirar a las otras especies y aprender cómo ellos perciben la realidad eso también lo llamamos es que nos hace gracia eso porque no es ni realidad virtual ni realidad aumentada nosotros decimos que es como si fuera una realidad revelada porque hay una realidad que existe pero que no podemos percibir porque nuestros sentidos son limitados pero señalas un nuevo sentido revelas una realidad que existe pero que está como escondida nos sentimos un poco como exploradores como entender mejor la tierra o revelar mejor lo que nos rodea también también creemos claro los humanos hemos estado cambiando el planeta durante años y años para vivir más cómodos quizás ha llegado el momento de diseñarnos a nosotros mismos para adaptarnos mejor al planeta tal como es como han hecho otras especies en vez de cambiar el entorno cambiarnos a nosotros mismos para adaptarnos mejor quizás si hubiéramos sido conscientes de que la tierra constantemente se mueve y que hay terremotos tan a menudo no se hubieran construido grandes ciudades alrededor de las placas tectónicas que en realidad son sitios muy peligrosos donde vivir quizás en vez si en vez de la electricidad hubiéramos creado luz nocturna night vision sí nos podríamos visión nocturna claro nos podríamos ver de noche sin necesidad de encender la luz no sé que el planeta podía estar medio medio planeta oscuro que es lo que le pertoca en teoría y no malgastar tanta electricidad si en vez de si podíamos programar nuestra nuestra propia calor internos nuestra propia temperatura corporal no haría falta cambiar la temperatura del planeta y no gastar tanta energía y no destruirlo tanto nosotros intentamos ver esta idea de cambiarnos a nosotros en vez de cambiar el planeta todo el rato sí para acabar quiero hablar de mi proyecto ahora para mí es percibir las lunamotos la actividad sísmica de la luna porque la luna también se mueve también tiene sismos entonces eso me permitirá estar físicamente en la tierra pero tener los pies en la luna y eso me gusta y también eso lo llamamos ser un senstronauta creo que no hace falta ser un astronauta y ir físicamente en el espacio para explorarlo sino que podemos estar en la tierra que es más cómodo y tener un nuevo sentido para explorar en el espacio a través de internet o sea en la internet lo que nos ayuda es yo creo que nuestros sentidos ya no hace falta que estén pegados en nuestro cuerpo si utilizamos el internet como un nuevo sentido podemos percibir cosas que están muy lejos de nuestro cuerpo no solo al otro lado del planeta sino en el espacio también y ya para acabar si solo deciros que somos en realidad somos nosotros los humanos quienes decidimos que la unión entre la tecnología y el hombre tiene un impacto positivo no cal que nos aleje de la naturaleza y de los otros animales sino que nosotros podemos decidir que la unión entre la tecnología y el hombre nos acerque mejor al planeta a los otros animales y también en el espacio y ya está muchas gracias aplausos ¿Alguien ha analizado un MRI scan de esos? y entonces se vio que cuando ¿cómo era? sí que cuando veía el color pues se activaba el sonido o algo así que sí que estaba que le había afectado ya neurológicamente tener este nuevo sentido pero no lo hacemos pero no lo hacemos así como muy punky y hay mucha gente que dicen los riesgos y eso quizás sí que hay riesgo pero no sé nos emociona más poder explorar esto que hacerlo como tendría que ser todo lo que nos ponemos en el cuerpo es biocompatible entonces por eso bueno tenemos un tema ¿cómo afecta la plasticidad y si activa cosas que igual hasta no se habían activado o cómo afecta a otras áreas no más que no los riesgos sino ¿qué cambios produce realmente a nivel bioquímico? ya no lo sé bioquímico no lo sé se puede esperar de eso de la experiencia que al principio todos se llama Nel también todos al principio tenemos un tiempo como de adaptación en el principio muy despistados a veces dolores de cabeza lo que sea hasta que te adaptas y hasta que forma parte de ti ya como hay un proceso la pregunta es por ejemplo cuando es el tema del sentido sísmico si ha cambiado tu percepción o sea tu forma de percibir ha cambiado también tus ideas acerca de de la protección no sensorial sino más bien conceptual sí bueno claro todo antes no o sea yo no sabía que la tierra se movía tanto y esta sensación ahora de sentirme eso ahora me siento más cercana a la tierra esa y un ese planteamiento de cómo es que hemos construido y que si San Francisco hay en sitios tan peligrosos claro me ha hecho cuestionar cosas que antes ni ni pensaba o sea vivir en Barcelona pensar en los terremotos era como algo muy lejano y ahora pues sí claro mi percepción mi idea de la tierra ha cambiado mucho cuando había un puro fuerte ¿no se ha dado fuerte? este de México ¿qué pasó? sí bueno me he dado cuenta también claro es que hay muchos de fuertes de hecho cuando venía hacia aquí había uno que digo lo voy a comentar hay uno y después he mirado dónde y es en Alaska de casi siete pero eso hay muchos pero hay muchos muy grandes y la mayoría de veces nada malo pasa y a veces quizás no es tan grande pero hay porque depende de dónde pasa entonces sí o sea el 99% de terremotos que pasan ni los escuchamos ni los sabemos y a veces me acuerdo la primera vez que noté uno de muy grande y hubo muy malas consecuencias fue en del Nepal y yo vivía en Nueva York en ese momento estaba y me sentía era un día me sentía como culpable entonces me hizo cuestionar todo en qué estoy haciendo no tiene ningún sentido pero claro no sé los terremotos en realidad no son malos lo malo es que no nos hemos adaptado a ellos pero claro es muy a veces me crea controversia en mí misma como no sé qué estoy haciendo y claro me sentía muy mal porque claro yo también había notado un terremoto pero yo hubiera notado una vibración en el brazo en ese momento y ahí claro la gente estaba muriendo o sea es como que me sentía unida a ellos pero muy lejos fue como un día muy raro muy raro muy raro y habéis pensado que puede ser que ponerse el tipo de implantes puede ser que abuelzca más nuestro centro por ejemplo lo que habéis mencionado de la pierna para recuperar el sentido del norte no puede ser que sea al contrario igual que lo hemos ido perdiendo porque el mundo que nos rodea no nos favorece para que se podamos en ese sentido si tú pones algo que no dentro de ti para notarlo en realidad los humanos hemos mutado a que no nos dejes que no se sentimos a ver más ¿entiendes lo que quiero decir? ya quizás quizás y yo no he notado que se me han advercido los otros ya 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 no nos hemos planteado el hecho de que si de que si se puede pasar los nuevos sentidos que nos estamos poniendo hemos planteado eso si si yo percibo los terremotos durante mucho tiempo que si se puede ¿sabes? como cuando dicen que Areda es algo genético de las generaciones que han percibido pues si esto puede pasar y quizás algunas generaciones ya lo sienten sin unirse a la tecnología hemos pensado ya ya pues quizás sí no sé no 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 lo sé podría pensar en los riesgos de ser hackeada porque siempre tiene información si si de hecho hemos hablado antes de que también estamos preparando los derechos cíborgs los derechos para proteger nuevas personas con nuevos órganos nuevos sentidos no de momento tenemos como 4 o 5 leyes que los presentamos en Southwest Southwest hace unos años pero en realidad están online y tenemos que ir desarrollándose pero una una de eso es eso protegerte de la gente que te quiere hackear decidir tú quién entra en tu cuerpo y quién no a mí de momento no me hackeado nadie pero claro estoy en riesgo a mí le heckearon una vez se ve que pero dice que le gustó o sea todo bien se ve que estaba en una entrevista de una tele o no sé qué y tenía que escuchar el retrato él hace el retrato sonoro escucha el color de la cara de la gente porque dice claro depende del color de la cara pues tiene un sonido cada uno también suena distinto por el color entonces él tenía que escuchar la cara de alguien y dijo que alguien le envió una cara de otro yo creo que supongo que el hacker se hizo un selfie o algo no sé y le hizo gracia pero no no es nada muy dramático yo supongo lo único que me puede enjecar es quizás pues notaría todo el rato vibrando o sería algo tipo así pero sí hay riesgos entonces una otras por ejemplo unas leyes que también pensamos es por ejemplo es que es un ejemplo fácil pues si alguien tira de la antena de Neil que eso no sea una agresión de propiedad sino que sea una agresión física que esto se considere parte de tu cuerpo por ejemplo también hay un un señor en Berlín que tiene un implante coclear y él lo quiere modificar para poder escuchar más allá de los que los humanos podemos escuchar pero se ve que no lo puede hacer porque este implante pertenece a una compañía no a él entonces es esto también defender que que los implantes te pertenezcan a ti y no y no a otras o no a las compañías ¿no? también que valer al otro eso hackear ya no me acuerdo están online que creo que eran cuatro o así de momento claro es como pensar bueno tener los derechos eso no principales los derechos humanos pero aplicados con gente con nuevos órganos y sentidos como que pasaría si bueno espero que sean fiables si no ahora no si por ejemplo los sismógrafos los datos si son son online es algo tú puedes ver la si de si 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 de la en América hay como la central de la sismología y todo eso y de la luna pues he podido ver los o sea la primera vez que fueron a la luna en realidad Buzz Aldrin puso un sismógrafo pero claro después se rompió y ahora pudieron ver los los lunamotos a través de satélite pasa que no he podido ver esto he podido ver durante unos años todos los lunamotos que han habido pero no no sé cómo hacerlo para hacerlo a tiempo real esto es lo que o sea podría estar percibiendo los de hace años pero a tiempo real no he encontrado la manera yo creo que lo tienen así cerrado quizá tendría que preguntar no sé creo que lo he intentado pero me han ignorado hola 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 la primera se ha contado que la mayoría de sentidos que habéis desarrollado en los percibidos vibraciones alguno como el de el de el de el de el de el de bueno es vibración en el tráneo que se volve sonido así que también es una vibración vale de ahí quería preguntar cuál es la diferencia entre el sentido fuera de la piel yo creo mira esto sí en realidad es súper interesante porque hay mucha gente que cree que que me siento cibol porque está la tecnología adentro pero no no es así o sea yo cuando lo llevaba afuera ya me sentía cibol porque porque estaba desarrollando este nuevo sentido que ya formaba parte de mí o sea para mí no es sobre el cuerpo si está fuera o dentro no nos consideramos bodyhackers sino más mindhackers no se modificamos nuestra mente y nuestra percepción y para hacer eso pues utilizamos el cuerpo y primero empezamos afuera para acostumbrarte para saber que realmente es lo que quieres para si el cerebro se acostumbre y una vez encuentres la tecnología y cómo hacerlo entonces implantarlo para mí implantarlo es más cómodo la verdad yo prefiero tenerlo adentro y también es algo de comodidad yo creo que es muy diferente también el móvil es algo como que te quitas y pon de la misma manera que no te quitas las orejas no te quitas la nariz para oler que es algo que siempre está en ti y siempre estás oliendo aunque no eres consciente y creo que para tener un nuevo sentido pues tiene que ser también algo así siempre siempre o sea forma parte de ti ya y entonces el implante es como lo más lógico para mí Bueno yo creo que cuando estaba fuera la vibración quizás era un poco más fuerte o sea a veces claro por ejemplo tenía en realidad pues me molestaba mucho más porque yo lo fui llevando de diferentes así maneras era incómodo por ejemplo me acuerdo en los pendientes me hacían daño en las orejas así que desde que lo tengo dentro en realidad no no tengo tanto dolor así físico de la piel cosas así yo creo que es un sentido porque a través de los sentidos experimentamos el mundo exterior o sea tú sabes cómo es tu mundo exterior porque por tus sentidos y entonces yo creo que he añadido estos nuevos entonces decimos crear nuevos sentidos porque es como como entender cómo es tu mundo exterior y no no es sobre porque también eso te puedes unir tecnología pues para para saber cómo está tu tipo de sangre para saber cosas de tu cuerpo afuera nosotros lo que hacemos es el mundo de afuera como es yo lo veo esto como lo que hacen los sentidos una entrevista sí pobre claro porque igualmente sí o sea la seguridad social tiene que cubrir los ciudadanos que están enfermos o que tienen dificultades sea cual sea la razón es como decir a alguien que está adicto a las drogas como las drogas no son buenas les tenemos que ayudar claro sí o sea da igual cómo te has hecho daño o cómo no sí creo que sí tiene que proteger todos los ciudadanos de que viven en la tierra ¿vale? yo tengo una pregunta un poco rara capaz que me me fijando un poco con la charla anterior y en esto que vos comentabas de la angustia que se genera cuando sentís un sismo en alguna parte del mundo y que se la está pasando mal a alguien bueno yo sé que es un proyecto o algún experimento en relación justamente a esto de obtener un nuevo sentido diseñar un nuevo sentido para cada una de las personas pero que al mismo tiempo ayude a construir una ciudad mejor un momento mejor un momento mejor en otros yo creo que todo ya no puedes predecir un sismo pero si de alguna forma pudiera ya hay mucha gente que dice pero no os puedes predecir pero en realidad yo no os puedo predecir porque claro yo estoy ligada a los sismógrafos y cuando los sismógrafos lo detectan yo lo detecto pero entonces otra vez pero ahí se dice no hay estudios científicos pero está demostrado que los animales por ejemplo reaccionan antes que haya un sismo pues en vez de de pues otra vez podemos aprender un poco de ellos por ejemplo los animales los elefantes notan quebran un terremoto porque a través de sus piernas pueden notar las vibraciones desde muy 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 lejos por ejemplo me acuerdo hay un estudio en un estanco de de Italia que todas las granotas las ranas se fueron antes de del terremoto porque las rocas desprendían un gas que no sé o por ejemplo los pájaros todos los animales siempre reaccionan antes pues en vez de de intentar pensar bueno no hay que sé cómo lo hacen ellos e intentar aprender de ellos también por ejemplo en este caso y yo creo que a veces para ayudar eso por ejemplo si entendemos mejor el planeta donde vivimos o vemos la catástrofe que estemos creando si lo sentimos más cercano pues yo supongo que la gente tenga más empatía más empatía del planeta donde vivimos más empatía de otros animales entonces esto va a cambiar tu manera de vivir o esta es mi esperanza un poco que la unión la tecnología te haga más empático yo creo que eso por ejemplo si todos vamos si notas el daño que te hace el ultravioleta quizá tu manera de ir a la playa va a cambiar si realmente lo notas en vez de saber un poco lo que me pasa a mí bueno sé que me hace daño pero como no lo noto pero si realmente lo notara pues quizás sí que cambiaría es algo es eso implicarte un poco más en lo que está pasando pero también es la gracia y uno yo tampoco no creo que todo el mundo tiene que ser cíborg creo que todo el mundo tiene que tener la libertad para ser cíborg cada uno pero también yo encuentro fascinante emocionante que cada uno decida que percibir yo he llegado al terremoto pero entiendo que por mucha gente no es interesante pero para mí fue eso una investigación del movimiento y a mí me emociona para Neil fue el color para Manel el tiempo pero la gracia es como cada uno puede diseñar su propia percepción y esto es lo emocionante que cada uno pueda decidir cómo quiere percibir la realidad yo no creo que todo el mundo tenga que percibir lo mismo es más emocionante la variedad o sea en un futuro no me imagino tampoco todo el mundo siendo cíborg sino más gente siéndolo y más gente no o por ejemplo ir a un bar en 50 años y aparte de preguntar de dónde eres en qué sentido tienes o cómo has decidido percibir la realidad es como algo que sea más común creo que bueno lo que me ha aprendido a entender lo que decía es que hablabas de que vuestra división del mundo cíborg es no modificar para mejorar sino para tener otra experiencia en el mundo que me parece muy interesante y creo que es lo que a nivel ético os une pero soy consciente de que esto no será para todo el mundo sí o sea mucha gente tendrá la tecnología cíborg como una herramienta para mejorar ahora ha decidido para mejorar las capacidades yo cuando hablabas de neurociborgs yo creo que más allá de capacidades aumentadas ¿qué te parece esto no con el peligro de al final acabar siendo un poco hacer más grande todavía la brecha social o la diferencia entre gente que quiere transmitirse un acceso a esta tecnología y gente que no sí yo creo que a ver primero de todo ahora yo creo que la gente rica nos está haciendo cíborg es más normalmente todos los mails que recibimos son adolescentes que aprenden la tecnología en clase o en el cole yo creo que la tecnología en realidad la tecnología que usamos no es súper sofisticada en realidad son cosas por ejemplo los pendientes que usaba son los mismos sensores que usas para secarte las manos así es algo muy simple y muy barato es solo la manera en que la utilizas que es distinta en vez de hacerlo como algo externo si lo pones en el cuerpo ya puedes cambiar tu experiencia así que yo creo que no es algo de ricos convertirse en esto sino que en realidad puede ser muy de do it yourself de cosas más de hackers y de que la gente lo hace pero evidentemente todo se puede utilizar de una manera mala o de una manera buena pero es que este siempre se empieza así o sea un cuchillo puedes utilizar para cortar el pan o para matar a alguien ¿no? un teléfono lo puedes llamar a tu madre o detonar una bomba o sea cualquier tecnología la puedes para destruir o para empatizar pero eso no quiere decir que dejamos de utilizarla yo creo por ejemplo los nuevos sentidos que estamos haciendo en realidad son más baratos que un iPhone o sea tampoco hay gente que se piensa que es muy caro pero no es más la curiosidad que es más la curiosidad de los humanos y que voy a decir ah sí y por eso también para bueno también hacemos un poco los derechos yo creo que hay mucha gente que también dice pero hay límites porque claro hay gente que puede hacer muchas cosas para mí límites sería si tú te lo pones a ti mismo no hay límites es tu cuerpo o sea yo nunca pondría un implante a un animal o un niño o sea creo que cada uno tiene que ser libre de modificarse a uno mismo y el límite no está más en qué percibir o no sino cómo cómo se utiliza esa tecnología de la misma manera que todos tenemos ojos y podemos ver pero hay leyes de qué cosas podemos ver y qué no pues por eso hay como leyes para saber cómo se utiliza esa tecnología y no intruir a los otros pero bueno son cosas que sí se verán viendo cuando más gente lo haga aparte digamos de unos derechos tibos a ver hay que trabajar con una ética tibos también pues sí sí claro hay mucho en realidad nosotros somos yo creo los raritos sobre todo cuando voy a dar conferencias así de tecnología mucha gente del mundo tecnológico es como muy práctico no es por ejemplo hay en realidad hay una empresa en Suecia que casi todos los empleados llevan un chip en la mano entonces cuando van a trabajar hacen así y en Suecia también están investigando a tope con esto están intentando de quitar las tarjetas para pagar el bus y hacer un chip en la mano y pagar directamente claro por ejemplo esto es una manera muy práctica esto no me llena el alma la verdad a mí me da igual si sacaron la tarjeta o hacerlo pero hay mucha gente en el mundo que es muy así hay una solución un problema así como una visión como muy muy pragmática muy pequeña creo entonces por eso yo entonces me salvo diciendo bueno yo soy artista como no tengo que solucionar pero creo que lo solucionamos de otra manera creo que eso cuando haces arte o filosofía pues eso te permites preguntarte cosas y valorar más la experiencia y cuando experimentas entonces encuentras soluciones sin ser tan concreto no sé si me lo decía eso pero bueno eso es una última pero bueno te permito una de estas el tema es que aquí hay una cuestión de donde de donde pensamos que acaba nuestro cuerpo ¿no? o sea quizá tenemos la condición de que nuestro cuerpo acaba con nuestra piel pero ya hoy como tú mismo decías nuestro cuerpo puede no acabar con nuestra piel y pensamos en nuestro teléfono como se me acaba de la batería no va a llorar estamos entiendo de alguna forma nuestro cuerpo a muchas más cosas porque hoy hoy ya hoy ya cualquier ser humano al supuestamente nocivo que aunque podemos considerarlo nuestro ya tiene más poder de lo que tenían los dioses creos o sea ya vamos ya Zeus no era capaz de comunicarse con toda la humanidad de golpe que no era capaz de viajar la velocidad del sonido no era capaz de ir por debajo del agua un montón de cosas que le ha posicionado incluso en eso que dirías democráticamente a mí filosóficamente hay una cosa que me falta dudar de que sea esa de unidad a este filósofo que me interesa mucho se llama Mark Johnson y él creo que es el filósofo de los diseñadores os lo recomiendo porque él está planteando la idea de que la estética es nuestro punto de contacto y por tanto nuestra fuente de significado o sea nosotros otorgamos valorar las cosas por respecto a como las hemos percibido por ejemplo todos nosotros tendremos la sensación esto es bastante común de que en nuestro significado arriba es bueno y abajo es malo me he venido arriba estoy de bajón o grande es bueno pequeño es malo y que grande eres o me he sentido pequeño y toda una cantidad de capas enorme de significado que proviene necesariamente de nuestro cuerpo a través de nuestro cuerpo que otorgamos significado y valor a nosotros la pregunta es si estas nuevas percepciones harán nos harán cambiar nuestra reflexión de lo que tiene valor pues si por ejemplo en mi experiencia claro yo he valorado yo antes ya era bastante hippie pero claro me ha hecho replantear y valorar otras cosas de la tierra yo creo que evidentemente que sí por ejemplo con lo que decía del ultravioleta como tu experiencia cambia evidentemente si tú si es que es todo o sea probar drogas yo que sé hay gente que se imagina entonces cuando tu experiencia hace relacionarte diferente y valorar y saber si algo es muy malo o no si si la experiencia es muy importante pero entonces lo de la pensaba que iba a decir algo sobre la estética y digo bueno también quizás sobre la estética que estáis diseñando es decir no sé si tanto el sentimiento es como un diseño de percepciones nuevas pero lo interesante de eso es que la capacidad de diseñar sensaciones que un humano no ha tenido es decir quizás puedes diseñar la capacidad de sentir la belleza de esta silla y eso es una sensación pero hasta ahora asumimos que esas sensaciones nos vienen dadas por cómo está controlado nuestro cuerpo pero aquí estáis abriendo la capacidad de diseñar sensaciones lo que pasa que en el fondo un diseñador también hace eso cuando hace un post porque de alguna manera cuando tú decides si el rojo es un poco más exigido o si el rojo es un poco más grande o algo todo ahí estás también diseñando la sensación porque es una herramienta externa es decir que toda esta cosa que estás planteando parecen como muy sorprendentes y tecnológicas pero a mí me sorprende porque me agrada mucho esta naturalidad que lo hacéis porque el fondo tampoco está nada para el resto sí es eso claro no si nosotros eso y creo sí es eso en un futuro creo que quizás eso habrá la la carre o sea en eso dices que tiene que haber en realidad en Colombia lo van a hacer la carrera del diseño de nuevos órganos y sentidos como que va a ser algo ya como normal porque es eso tampoco es tan raro o sea no percibimos cosas que no existen percibimos cosas que existen o sea los terremotos no es algo imaginario es algo que pasa es algo que hay máquinas que lo detectan y simplemente es eso tampoco es tan me gusta eso que tampoco lo veas tan así y es verdad vosotros ya diseñáis pues en vez de diseñar solo bueno solo no quiero despreciar está muy bien el diseño pero eso papel o imágenes pues en vez de porque eso también las tecnologías diseñan mucho el móvil el coche el papel un poco esa idea de nosotros tu propio cuerpo tu propia percepción está muy bien mirarlo pero yo también no creo una responsabilidad estética la historia no es solo una percepción la historia no es solo valoración una responsabilidad una responsabilidad bastante importante ese diseño o por otro lado bueno aquí lo dejamos aplausos aplausos